En la clase del 31 de enero dimos un vocabulario como aceptar, aceptar, también hablamos de tomar beber, estamos tomando un líquido, tomar beber, advertir o advertense, apoyo, apoyo, ayuda, ayudar, buscar, buscar, cambiar, cambiar, colocar, poner, copiar, o contagiar, copiar, dar, dar, modame, necesito, rest, descansar, descansar, con las manos en R, descansar, eliminar, quitar, escoger, esperar, encontrarse, estamos hablando de encontrarse con alguien, no de encontrar algo, encontrarse, gusto en encontrarme contigo, nice to meet you, gusto en conocerte, ok, encontrarse, golpear, impactar, la vimos hoy, ir, limpiar, por tanto las manos, ok, ok, Gracias.